Me hace mucho continuar grabando así que espero que os guste el vídeo que os traigo Entonces vamos aquí a la izquierda, madre mía, Willy me va a matar Uy, cuidado, frenamos un poquito y voy a coger este coche que parece interesante El juego de verdad que cada vez que lo pongo, como que tengo esas ganas Hacia tiempo, aunque me pasa también con Wolfstein Por ejemplo con Subpar, igual porque he dejado de jugar No me llama ahora justo, pero aún así Subpar volverá a subirlo, tranquilos que lo tengo todo instalado Y como decía, cuando juego a este juego me pasa como al igual que con Wolfstein Que no comento, hoy bien leches, hay veces que me trabo hablando Y me pasa que tengo como muchísimas ganas de jugarlo Es como, tengo muchas ganas de cuando acabo la consola, cuando apago la consola De volverlo a poner y decir a ver como continúa la historia Y eso me está pasando aquí, así que de momento Y mientras la gente siga participando en el vídeo y siga apoyando esta serie Pues yo encantado de subirla al canal Diréis, ¿qué mal conduces? Y diréis, lo sé, es que este juego, otra cosa no, pero la conducción Es decir, el juego si os fijáis mola, los gráficos molan, más o menos Todo está guay, pero la conducción es algo que le he hecho bastante en cara Que no me termina de convencer, incluso en GTA Si os fijáis cuando impacta contra un vehículo Pues es como mucho más auténtico Y aquí sí que noto que falla un pelín Por cierto, estoy jugando sin volumen Lo digo por si no me entero de alguna cosa en concreto Porque mientras estoy conduciendo, si me da algún tipo de información No puedo leerla Entonces paramos el coche Y bajamos Conductor, asiento trasero Vale, también tenemos una especie de misión de agente No, 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 no